El Meridiano Hotel ofrece alojamiento moderno frente a la playa, piscina exterior con solarium y centro de fitness y conexión wifi gratuita y se encuentra en la playa de Pajusara, cerca de sus piscinas naturales. El centro de Masello queda a 3 kilómetros. Las habitaciones tienen una decoración moderna en tonos claros y ofrecen aire acondicionado, vistas impresionantes al mar, televisión por cable de pantalla, plana, minibar y baño privado con ducha y secador de pelo. Por la mañana se sirve un desayuno bufeta a base de fruta fresca, pan y embutidos variados. El restaurante del hotel también sirve especialidades regionales y una selección de bebidas. El establecimiento se encuentra a 900 metros del Centro Cultural Ruth Cardoso, a 4 kilómetros del Centro Comercial Masello y a 28 kilómetros del Aeropuerto Zumbí Dos Palmares. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.